Arriba tal momento de que me caiga una bronca, ahora va a ver un parque, ¿no? Voy a torno a la cuentacuentos oficial del programa, que es Laia Molné, a una nueva biografía, adelante Laia y su bronca. Pues iba a hacer ver que no pasaba nada. No, no, yo voy que me lo digas, a la cara. Pues Laura me invitó, me tocaba, se supone, y dos días de avance, cuando yo tenía todo el cap, me va a decir, no vamos a desvelar quién, ¿eh? No, vale. Me va a decir, ah, no, han de venir a unos colaboradores nuevos y tal, y tú ya te quedas para el año que viene, como siempre, ¿sabes? Tú ya te quedas para... O sea, es que para el año que viene suena multar, pero el año que viene es póker. Ya, sí, pero no son tres semanas, que es lo que legalmente nos toca a los colaboradores. Pero una cosa, ¿esto qué es el convenio este de mierda? Bueno, y avui, rollo 10 de la mañana. Sí, 10, 10 de la mañana. Se me informa que si puedo venir, por favor, que dicho colaborador, ha fallado. Ha fallado, ha fallado, y ella como nunca ha fallado, un aplauso para Laia. Avui está en público, está en aplaudir, está en aplaudir. No tenía red. Y a una pancarta que digo, Laia te quiero. Laia te quiero. Lo tenía red preparada porque tenía el cap, pero no tenía nada. Y, bueno, me he escapado así y me he puesto a teclear. Porque es una crack. Lo tenemos, lo tenemos. Y yo, yo para agrairle, aparte que tiene mi amistad, mi amor, en mi todo. Que eso ya lo tenía. Bueno, cuidado. La amistad se renueva cada semana. Yo la tengo renovada. Aparte de eso, ¿no? Yo te quiero dar un detalle por haber salvado este programa. Así que, momento. A ver, a ver. En realidad es una caja de galletas. ¡Galletas! Gracias. Graba la vez que te estoy dando un abrazo. Dale. Es el abrazo anual. El abrazo anual. Porque más no me caen. Pues imagina, porque ya se acaban. Ay, estas galletas de jengibre me gustan mucho. Sí, están muy buenas. Estas, aparte, son con forma de corazón. Estas son las del sitio del tigre que nos demarcan. Sí, correcta. No, no, no. Pero un detalle, ya que has aceptado. Muchas gracias. Así que espero que… Las compartiré contigo. ¿Sí? Si quieres, sí. Hombre, sí, por supuesto. ¿Quieres algo, no? Ahora mateis, no, porque estoy con las hermesas y no me entra mucho. Bueno, yo te guardo. Venga. Una al menos. Déjame preguntar, ¿estoy bien centrada? Vale, perfecto. Es que me han hecho colocarme y me muevo un teyok y no quiero estar tan centrada. Bueno, hoy portas… Biografía express. Biografía express. Tampoco es tan express, pero bueno. Venga, vamos. Hoy, Madit, hoy porto cuatro páginas. No me importa. ¿24? Sí, casi. Pero hoy, biografía express. Y ahora, hoy ve, ve, cabra. Esa da, y me ha dicho, ojalá no lo adivines. Ojalá no lo saques. Ojalá no. Ya volvemos. Puede ser que sí. ¿Puede ser que sí? Puede ser que no. Hoy hay un fan muy importante, que tenemos un fan muy importante, que las adivina siempre al primer. Claro, es que hoy está mi primo, porque mi primo es como parte del programa, pero en la cara oculta, que siempre está ahí. Tengo dudas que lo saque hoy, ¿eh? Uy, 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 uy. Lo estás retando, lo estás retando. Cuando lo tengas, tú pica en el cristal, ¿vale? Así sabemos si… Es decir que, claro, aparte, hoy tengo a mi primo y a mi prima de público. Porque ¿quién me apoya? Mi familia, solo mi familia. ¿Y yo? ¿Y tú? Mira, está focando al aire. A ver si sale mi prima. A ver. Mi prima, no está saliendo, está saliendo. Mi prima. Ahí está teniendo. ¡Ole, mi primo! Joder, qué genética tengo. Suerte que no me parezco. Es broma, os quiero. Bueno, si eso anem con mi sintonía que me he inventado yo sola. Ah, ¿sí? Bueno, la que me puse la última vez. Dale caña. Mira, em trec las ulleras porque como no tengo que leer nada en este momento. Tienes que pensar. Tengo que pensar y me tengo que concentrar. Uy, qué parla. Es que estoy súper barma ya. Em pasa que… Bueno, no os importa lo que me pasa. Pasa que yo la he visto y digo que eres un cirrus. Sí, porque… Sí, em pasa… Aquest aire no funciona bé porque no pot estar a 21 graus. Aquí no estem a 21 graus. No. Y no funciona bé y me caliento. Bueno, estoy regulando algo que no se regula. Bueno, no pasa res. Me digo mucho la música pero no pasa nada. Bueno, pues esta es mi sintonía, ¿vale? Porque sí, porque… Y punto. Lo decidí yo. Venga, va. Sitúa-te. Si me sitúa. Avui anem bastant enrere, ¿eh? Fins ara hem fet 1900… Buah, ho sé. Es una basura. Fins ara hem fet 1900. Vale, pues ahora nos situamos a Londres. Siempre ha fet… Siempre a Londres, ¿a dónde está? España. No, a Londres a América. A Londres a América. Van a hacer Londres, América y ahora nos situamos a Londres. Ya, pero no lo han fet a España ni a Cataluña tampoco. Si me invitas, pasará. Tranquila. Tú invítame. Que sí, al 2022 torna seguro. Vale, año 1640. Póngame música. 1640. 1640. No suena, no está suena. Teníamos música victoriana. Porque has picat algo. Has picat un accent o algo. Pues que no suena ninguna, tendremos un problema. No, porque igual has picat un accent o algo. Bueno, ho he descarregat tal cual. Música victoriana. A ver, canta. Era música victoriana. Ti, ti, ti. Es espectacular la música victoriana. Ti, 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 ti. Sí, super victoriana. Jo bailando sardanes. Bueno, mentre apareix la música. Mentre apareix la música, diguem. No et puc dir el dia exacte. Sí, és importantíssim. Ho sé, ho sé, ja ho sé. I en realitat tampoc et puc dir l'any exacte. Vale? Però va néixer una dècada, no?, el nostre personatge, que él mateix afirmaba que no estaba marcat... Otro hombre, otro hombre. A ver, ¿esto qué es? ¿Un programa feminista o qué es esto? Tranquila. Que él mateix afirmaba que no estaba marcat per la presió de hoy en día. O sea, hoy en día tenemos que tener una presió que, pues, en 1600 no hi havia. Mide 140. Aprox. Vale? No sabemos el nom dels seus pares. La música victoriana no... No quiere salir. Lo que pasa es que tú nos vas a los auriculares. Eso es otra cosita. Ojo P, es que yo no escucho nada. Bueno. Pues me voy a cambiar de auriculares, por cierto. Esta muchacha... Que no para de... Tampoco escucho nada. Voy a perder... Vale. Como pausa publicitaria... Sí, como pausa, todo bien. Bueno. Venga, cuando quieras. Se da ya sin prisa. Se acaba el tiempo, ¿eh? Espera, que viene el Oscar. Madre mía, madre mía. Bueno, es igual. El descontrol. Este no, ahora va a venir el Oscar. A ver, viene el Oscar. Encima te deja tu plano. Claro que deja mi plano. Yo vengo rápido. No me doy quién es el plano. Mira, 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 mira. Mira qué torso. Mira qué torso. Madre mía, madre mía. Este creo que es el 2. A ver, a ver. Ostras. Mira, mira, mira. Uy, uy, uy. Se está viendo. Se está viendo. Es que tenemos un enredo. Esto qué es, Laura. ¿No ordenáis? Yo no, vaya. Súbelo todo. Súbelo todo. Uy, me está subiendo un montón. Algo, algo de fondo. Algo. 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 Venga, venga. Bueno, vamos a ver. Seguimos, ¿no? Bueno, va, Laura. Algo de fondo, ¿eh? Mira, esto es más roja todavía, ¿eh? De verdad, no puedo soportarlo. Venga. Es que... Sí, sí. Esto es un descontrol, ¿eh? Ya, es que nos toda la polla ya. La polla que no tenemos. Venga. Bueno. Ya escucho, ya escucho. Mises es 40, ¿eh? No pukdation, ni día, ni mes, ni nada. Tampoc el nombre de los padres. L'únic que sabem dels pares és que el seu pare era pastor angelical, que el que no he acabat d'entendre és si era pastor d'ovejas o pastor del senyor. No ho tinc clar. No ho sabem, no ho sabem. Del senyor? Del senyor. D'igual públic. Del senyor, però angelical, no? Angelical, del senyor. I la seva mare va morir quan va donar llum. Joder, que lástima. De la seva infància també sabem poca cosa. Va ser una etapa d'agitació social, política i religiosa. 1640. Sí, en lo que siguen en esa época. Lo que fuera, todos se mataban y todos tenían la peste. Al parada, el protagonista, que com de llaman era pastor, organizaba casarías típicas a l'época d'homas job, bruxes i vampirs arribant a acabar amb la vida d'innocents. Ahora venía una. Vaya mierda, le he pasado. No, no le detecta los archivos, no le detecta. Muy bien, pues no tenemos efectos de sonido. Bueno, pero ¿qué efecto era? Era una hoguera quemando. Brujas. Hijo de puta. Es que claro, en las canciones que yo traía de la... Nada, pues todo mal. Bueno. Sí, sí, sí. Todo muy mal. Sí, sí. El nostre protagonista es va fent gran y fort, arriban casi a la trentena d'anys, ¿vale? Más o menos, tampoco lo sabemos exacto. I com el seu pare es va fer gran i dèbil, ell s'acaba fent càrrec d'aquestes batudes d'essars mitològics. Mira, aquí està. Aquí està, aquí està. Està a la hoguera, està a la hoguera. Vale, llavors, ell passa a fer-se càrrec d'aquestes batides d'hombres lobos i vampiros. Hem de parar un moment per destacar que ens trobem davant d'un personatge intel·ligent, astut i compassiu, motiu pel qual no li agrada molt fer aquesta feina, però si l'havia de fer, doncs l'anava a fer bé, ¿vale? Llavors, ell investiga, busca i després d'estudis exhaustius i seguir diverses pistes, el nostre protagonista acaba al plebagram de Londres on troba una clara de vampirs de veritat. Hòstia. Hòstia. L'Eduard Cullen i tota la seva família ahí. Què en sabe? Vale, aquí va un txan-txan-txan. Txan-txan-txan-txan. Ui, és que està a la hoguera, tot el rato aquí, eh? Està a la hoguera. Està a la hoguera. La hoguera de la estena intel·lació. Hi ha aquí una lluita súper aferrizada, grups de vampirs que l'atacan i el malfareixen, al nostre protagonista, el deixen fer tot un asco. Sí, els vampirs contra ell, eh? Sí, 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 el solo. I el deixen fer un desastre i, clar, li trobuen sang, se lo comen i tal, lo dan por muerto o lo tiran... Se lo comen i tal. Sí, però, bueno, lo dan por muerto o lo tiran a les calles de Londres. Vale. Pero sobrevive. I acaba amagant-se... ¿Dónde está esto? Bueno, comença a tindre horribles dolores i s'acaba amagant en un magatxón de patates. Está perdidísima. No, no, no. En realidad, se lo está teniendo hasta el magatxón de patates perquè... Patates no. ¿Qué pasa? ¿Que las patates no te cuadran? No, 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 no me cuadran. No me cuadran en la historia, pero seguim, seguim. Vale. O sea, ¿tenías una idea? No. Era pa' decir algo. Vale, pues amagas, amagatxón de patates i passa tres dies de dolors horribles i agonies, sentint l'amor a cada batec i la sang, doncs li deixa de passar pel cos, sembla que se muere, però és com a Jesucristo i tres dies després renace. Convertido en bam. En vampiro. En vampiro, claro. Es un vampiro. En tener un vampiro y aquí, eh. Ah, esta sí es la que había traído yo. Esta sí va. Sí, sí, sí. Ah, porque esta la había descargado antes. Por eso va. Madre mía. Pues eso. Es un vampiro. Evidentemente es una historia real. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Tú crees? No es un personaje ficticio, ¿no? Sí, por aquí ya podemos descartar. Uy, 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 qué música de Halloween. Bueno, seguimos. Venga. El nostre protagonista s'ha convertit en allò que perseguía, mai podrá tornar a casa, porque si no su padre lo mata, y comienza a pensar que la millor manera d'acabar amb aquesta vacuna es que se va a acabar amb la vacuna. A vegades, de moltes maneres, inclús passant gana fins a la mort, però mai arriba aquesta mort, ofegant-se o tirant-se per un penya sagat. Espera, a ver, a ver. El efecto de sonido de Óscar, maravilloso. Lo tienes clarísimo ya. Pero una cosa, a ver. Es que, clar, que el efecto de sonido era inesperado. Aparte, te falta el ¡ah! Y cuando ve que no se muere, ¡hostia puta! ¿Sabes? ¡Ah! Perfecto. Perfecto. Pero, clar, a ver, aquesta persona que perseguía vampirs, no sabe que els vampirs se matan con una estaca... ...o al legado vampiro. La verdad es que no lo sé. Pero yo creo que no. Bueno, ¿sabes qué? Que res funciona. Que el chaval es inmortal. O vaya. O vaya. O vaya. Nadie lo esperaba. Vaya, que... Finalment, él s'acaba fent la idea, pero es nega a menjar a personas, porque como era tan moral y todo el rollo, pues no quiere. Un día, fa mat y desesperada, acaba subcumina la temptación de menjar, pero lo hacen un bosc y se menja un servol. Y dice, ah, bueno, pues no está tan mal. Pues voy a comer esto. Y ya pues comienza una dieta de... Una dieta rica en sangre animal. Pues Edu Arculen. No. ¿No? No. Uy. Está teniendo, eh. Hombre, Edu Arculen, en principio, su familia solo comía animales, eh. En principio no. Sigo. Sigo, sigue. Se lleva dando vueltas. Vale, ahora ya va más rápido, eh. Sí. Ahora aquí ya va en frente. Però arriba, tu, bé. El nostre protagonista es paga dos siglos, eh. Se passa perfeccionant la tècnica de menjar animals, aprenent a evitar l'olor dels humans i que no li facin res, ¿verdad? Per això no li molesta. Amb tot això es passa a les nits estudiant per convertir-se en lo que en l'època se llamava un patrón nocturn de les arts. Això què és? Això què és? Un patrón nocturn de les arts. Què és? Mèdico. Bueno, suposo que estudia molt. Pues el padre de Eduard. Sigue, sigue. Perquè no sé ningú me sigo el padre de Eduard. Amb tot això es passa a les nits estudiant. Això ja ho havíem dit. Amant dels estudis i els éssers humans, dedica dos segles més a convertir-se en un dels millors metges del món. Espectacle. Un temps que es muda de Londres a Itàlia. Esto es todo de su cosecha propia, eh. Hombre, volveu una Rafaela Carrá o algo, ¿no? Ya, ya, pero es que el problema es que ninguno de los áudios funciona. No sé por qué. Nada, nada. Se escuchan tus áudios de mierda. Solo lo que era recogido de anteriores programas. Sí, o sea, no sé qué ha pasado. Pues que lo he descargado con una mierda, supongo. Yo voy haciendo lo que pueda. Él hace, él hace. Gracias, Óscar. Aquí va una música. A menjar només animals, ¿no? Y unas altres dos segles para convertirse en el milló metge en la época en que se muda a Italia. Sí. La Italia. La Italia en 1800 o 1900 se muda a la Italia, ¿vale? Allà coneix una espècie de cor de vampirs amb els quals passa una bona temporada, però no s'acaben de ser... Bueno, va. Perquè ells volen que ell vegui sang humana i ell dice, pues yo soy vegano, ¿saps? Sí. No s'acaben de llevar. Segueix passant el temps i el nostre protagonista està allà de Columbus. 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 On es torna un metge de prestigi. Allà tracta una joveneta anomenada Annie Prudy. El apellido Annie Platt que estrenca una cama rápidamente, la cura, evidentemente, y se enamoran. La canción que nava ahora era como swing, por si... Por si quieres buscar algo de swing, swing. Ah, mira, se enamoran. Pero ella no es joveneta. Te estoy parlando una nena de, no sé, 14 años. Pero qué sé esta mierda de pederastia. ¿Cómo le y se enamoran? Se enamoran. Pero claro, él les dona cuenta que nunca va a poder encontrar el amor, pues porque es un vampiro y la gente es humana. Y porque es una niña de 14 años. Por ejemplo. Total, que él pues entra en un tema psicológico chungo, en plan, siempre voy a estar solo para que... Lo tenemos. El público cree que lo tiene. Salgo a ver si tiene razón. No, no, espera, sigue un poco más, hombre. Están enfocando a la nada porque han venido a hacernos fotos. Vale. La sección hoy es... Setax Mestard, 1908, Chicago. Nos vamos a Chicago. ¿Chicago? Ponme una de Chicago. Ya podemos. O del musical Chicago. Bueno, nuestro vampiro altruista, nuestro va a trabajar en el torno de nit, porque él va de hospital en el hospital. Esta es la que había descargado. La típica. Todas aquí. Bueno, pues eso, años 20, Chicago. Él trabaja a Danit y una dona anomenada a Elizabeth... Con la fiebre... Con la gripe española. ¿Vale? La dona le suplica al mitja que faci el que pugui para salvar el seu fil. Y ella se muere, evidentemente. Y él, desesperado, que no sabe qué hacer y convencido que no llame su opción, lo convierte en vampiro. Lo convierte en vampiro. Lo transforma. Y se vuelven, pues, el dúo... Sacapuntas. Y el fa pasar para el germán de la dona morta del nuestro protagonista, que no existe, eh. Pues él dijo que es viudo y que es el hermano pequeño de su mujer. ¿Vale? Correcta. I así, pues, se van d'aquí para allá el dúo estrellada a Wisconsin. Wisconsin. En l'any 1921, el nuestro protagonista está Ovea trabajando de médico y el truquen o si había teléfonos que no sé, si había teléfonos o lo que sea. Que el truquen que vagi a veure una jove, una noia, una noia dona, que está en el lindar de la muerte. En arribar, ¿saps a qui es troba? Aquí. Ovea ya, a la Annie Platt. ¿Qué dices? Sí, está a punto de morir para que se ha intentado suicidar porque estaba, había tenido un aborto y no podía soportar. Estaba a punto de morirse. Y él, viéndola en las puertas de la muerte, decide salvarla. Sí. Y la convierte. ¿Pero qué es esto? La convierte también. Y, bueno, Cal ya le explica qué ha hecho esperando que ella se enfade y ella, pues, no se enfada y acaban juntos y se casan. Que vivan los novios. Se casan, acaban juntos y lo todo pasa como a ser el hijo. Porque, claro, al final, no sé, tenés un chaval de 17 años, una dona de uns 30, él también de uns 30, pues, bueno, padres prematuros, ¿saps? Pero aquí no acaba, ¿eh? Nuestro vampiro sigue. ¿Ya quieres? Estás muy a punto, ¿eh? ¿O qué? No. Yo estoy perduda, ¿eh? Sí. Eso no me viene los culen, ¿eh? Estás perdida. ¿Qué le pasa? Sí, ¿qué? Él no dice nada. Eso no me viene los culen, pero adelante. Puedes pedir el comodín del público. Pero no, espera un momento, espera un momento, deixa un intento más. Que roja estoy, hostia puta. Poc després torna a convertir en una noia joveneta que havia estat violada i quasi assassinada pel seu xicot i els seus amics borratxos. No, espera, espera. A ver, a ver. Perdona, que tendré razón. No, no me digas, que es Edward, el padre de Edward Cullen. Perquè, clar, la, 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 ho he dit en la primera, m'acabo la para de Déu. La, la Rosalie, la que es más borde, li va a passar això. Ah, Sí. Ah, Sí? Oh. Me cago la mala de Déu, que buena sona, me cago en la puta, hostia, perquè ho he dit en la primera, sí, aleatòriamente. Vale. ¿Ese? ¿Ese? ¿Cómo es diu? Ah, no sé, no me vas a decir el nombre. Es que no sé cómo es diu. Se sembla una raza de gos que t'agrada molt. Ah, Bulldog. No, otra. Uno chiquitito, chiquitito, gorrugadito. ¿Cómo se llama? La Frida. Ah, no, la Frida no té resa. No es la Frida, la... Es que m'ha intentat dir, bueno, els gossos que t'agraden que no poden respirar. era Bulldog, no, los Pucs. No, no. Bueno, vale, pues dos Carlinos. Carlinos. De Carlinos, sácamelo. Carles, amb accent català, Carles. Carles Cullen. Carles Cullen. Carles Cullen. Pues Charles o algo así, no? Jo que sé, no sé. Carlais. Carlais. Ah, Carlais. Carlais. A mi m'agraden els Bulldog, eh? Puig y Bulldog, per entendre tota la vida. Perdón. Aquí el público m'ha entendido, tú no. pero es que a mi, el padre de Edward Cullen, igual que Ali, Rosalie, Edward, en realidad, mira, me la sé todas, eh? La madre, que no te da los nombres. es que es la madre y el padre, que no, no em sé els noms, que te he dicho el segundo nombre de l'apellido. Sí, pero no em sé el nom. Esme. Esme, vale. Pero veus, no em sortirían, esos dos están como un poco olvidados. Increíble, es el padre de Edward Cullen, eh? Y bueno, lo que queda ya te lo sabes, básicamente, pero yo tenía una propuesta final, tenía una propuesta final. Venga. Que era, claro, aquest personatge està viu. Entre comillas, ¿no? En mi corazón. Mátamelo tú. ¿Cómo que te lo mates? Sí. Ponme. Qué bien, muy bien. Aquesta escena es cuando están ahí jugando, ves que yo era fan, fan de la saga Crepúsculo, así soy. Yo también. Vale, pues yo lo que te pido es que como vampiro, me lo mates. Que tú, que el mati, pero para qué, Para la biografía. Bueno, como tú quieras. Bueno, como yo quiera tampoco, porque los vampiros se resisten a la muerte. Pero a ver, recordemos que estos son los vampiros modo light, eh? Que son gus y luz. Sí. Bueno, a Crepúsculo, un fan, pues desnucándolos y quítándole los miembros. Sí. Y crabanlos. Vale. Y a ver, creo que sería una buena opción. Pero es eso que le quieres hacer tú a Carla Escud. Yo no lo voy a matar, cuidado. Es que yo no lo mataría, eh? A mí en Cáu, vea, par a la película, es muy majo, la verdad. Siempre viene bien tener un médico en la familia. ¿Es tu favorito? No, a la presoposación no. ¿Quién es tu favorito? A mí me ha ganado la Alice. De lo hippie flower que era, era la hierbas de la saga, el músculo, en realidad la Alice, no? A mí me encantaba la Alice, fan, no? Y obviamente, pues el Edward Cullen, Robert Pattinson. O sea, tú no eras nada lobos. No. Yo era, no, 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 porque si fuera fuerte serían los lobos. Pero es fuertísimo. Fuertísimo. Team Edward, Robert Pattinson, sí. Team Edward por siempre. Yo era mi, mi amor platónico de. Robert Pattinson, sí, yo también. Como todas, caímos en. Sí, pero ya había Team Jacob, Sí, claro. Que yo no mantengo, que a ver, aquel chaval estaba bé de cos, pero es que. Estaba más bueno físicamente. Sí. Sí, pero ahora no. Pero es esa cosa intelectual que nos va a nosotros, ¿no? Sí, intelectual, misteriosa, de cine como quieras. El chungo del pueblo. Efectivamente. Bueno. Eh, eh, atención, hombre, era fácil, porque yo soy fan de la sala que busco y tal, y aparte, es que nomás me había quita persona, pero no creo que sea. No, pero íbamos bien, desde el principio. Digo, ya me ha jodido otro biográfico. Gracias, gracias. Sí, lo sé. La próxima será difícil de ver. La próxima vas a cuchillo. Oye, era cuchillo, hasta ahora he ido tanteando terreno. La próxima ya habrá. Eh, pero Laia, lo estoy triunfando, eh. Sí, sí, que lo sepas, eh. Con el Ted Bundy aquel, bach. Tu primo lo adivinó antes. No, no, a ver, yo, es lo que he dit. Una cosa, una cosa. Uy, que no te levantes, no te levantes, eh. Al que pasa, yo, es lo que tú editas de primeras, me viene el padre de Edward Cullen, al que pasa que, claro, yo me pensaba que sería un personaje como, más famoso por él solo, ¿sabes? Como que, yo que sé, no sé. Pero aquí jugamos a la psicología de buscar personas. Pero cuando has dicho eso de la persona, que la van a intentar violar y todo digo, mi Rosalie, mi Rosalie. Pero lo de las patatas también. Las patatas me ha fallado, la patata me ha fallado porque no lo veía yo con patatas. Pero bueno, hasta el B. Que a mí me han dicho una teoría que se escondía con las patatas porque estaban podridas y así no olía podrido. Un caco. No sé. Bueno, pues sé, pues sé. Todo puede ser. Bueno, pues yo me voy con mis galletas. Te enfándolo. Bueno, ahora sí, ahora sí, Laia que has ganado unas galletas. Has ganado las galletas y mi corazón. Esperaba una copa de vino, puede ser. Ya, pero la copa de vino, voy a pensar, pero para Faray y Shu. Me senta malamente la cerveza, Nil. Le están enseñando unas cervezas. Pero para Faray y Shu, invitarte a una copa de vino y compartirla con tú, no del vino, que yo agafaré cerveza, pero el rato. No, pero es verdad que yo y Laura quedamos y a botella de cerveza suya, botella de vino. A partir de ahí. Copa de vino mía. Sí, Copa de vino, sí, sí. Sí, porque si me veo yo la botella por una botella tuya. Bueno, me he ganado tu corazón, ¿por qué? ¿Por esta biografía? No, tú, mi corazón ya lo tenías ganado. Lo que pasa que, bueno, ya que te avise tan, tampoco te digo, pues, unas galletas para ella. Yo me gané este corazón el primer día que hice berenjenas rellenas. Laia, mi cocinera por siempre. Gracias. Y ahora tu cuentacuentos. Ahora mi cuentacuentos y mi fiel amiga, por supuesto. Bueno, Laia, ahora sí que ya tornas al 2022, pero es que creo que nos quedan dos programas. Estoy satisfecha, porque he venido tres veces en un año, ya es mucho. Es mucho. Es mucho, es mucho. Después será 2022, June, puede ser, puede ser. 2022, June. Igual puede ser, igual puede ser. Laia Molné, muchas gracias, espero que me guardes una galleta, espero que las disfrutes. Y el reto es que no la adivine, porque de momento lo estoy petando, lo estoy triunfando. Sí, ya tengo uno en la retaguardia y buscaré otro más difícil. Y a tu país, yo quiero uno más actual y de España. Yo hago briefing con la gente de mi alrededor. No hago briefing y hostias, esto ya está. No, contigo no. Que futbolistas, no. Futbolistas, furse. Futbolistas, uno, el de antes. Ya está, ya está. Bueno, Laia Molné, despídete a la cámara, esa sección es tuya, así que es tu momento. No, pero el programa lo despides tú, ¿no? Pero lo despido ya, después tú, despide tu sección tranquilamente. Es tu momento. ¿Podríamos hacer un reto o algo? Venga, qué bolse. Es que todo el mundo hace retos. Claro, es que, a ver, me estáis a punto de cerrar el programa con los retos. El otro día, el otro desnudándose por aquí. A mí me pediste una biografía ficticia, yo te di una biografía ficticia. ¿sabes qué puedo hacer? Venga. Un reto. Venga. Un reto, ¿eh? Una, un reto. Sí. ¿Lo tienes o te doy yo uno? Sí. Ah, yo te digo un, venga. Y después te lo dios tú, ¿vale? Bueno, no es tan reto ni tan especial, pero que un día te faci yo esta de la biografía. Vale. Y, si no la endivinas, me tienes que invitar a algo. Vale. Y si la endivinas, pues un aplauso. Vale. Yo lo que te iba a pedir es que tú un día me hagas un mini reto, o sea, una mini biografía, algo muy curco, allí de troba, en cuatro líneas. Es complicadísimo, ¿eh? En cuatro líneas. Algo muy fácil. No, no, muy fácil no. No, porque ya vos no te lo hagas. No, te haré yo un reto y las dan divinas. Vale, pero cortito. Más cortito que el tuyo seguro, porque tú portas páginas y páginas, pero bueno. Me encanta que Oscar esté poniendo la chaqueta, en plan, La música es de ascensor de que nos vamos. Sí, de las que pone él. Pero Oscar, déjame despedirme de la gente de Twitch antes de que se despida Laia. Laia, despide tu sección. Gracias. Yo pensé que ya la habíamos despedido con el reto. Pues nada, volveré con más cuentacuentos y ojalá no la adivinen ahora.